Me he dado cuenta que las fotos que subes son para mostrar una vida perfecta Carros, lujos y yates, sitios elegantes, pero nunca muestras Las fotos cuando lloras porque triste y sola otra vez te das cuenta Otra vez te das cuenta Que el amor es distinto Y aunque quieras negarlo esto que por ti siento ya casi está extinto Que la felicidad no está en tener dinero ni un carro bonito Y que tienes la culpa de que yo por ti ya no sienta lo mismo Ya no sienta lo mismo Que el amor es distinto Y aunque quieras negarlo esto que por ti siento ya casi está extinto Que la felicidad no está en tener dinero ni un carro bonito Y que tienes la culpa de que yo por ti ya no sienta lo mismo Ya no sienta lo mismo Juan Vélez Me lo di De corazón César García Sírvalo parcero Juan Osorno Súbale papá Me he dado cuenta Que las fotos que subes son para mostrar una vida perfecta Carros, locos y yates, sitios elegantes, pero nunca muestras Las fotos cuando lloras porque triste y sola otra vez te das cuenta Otra vez te das cuenta Que el amor es distinto Que aunque quieras negarlo esto que por ti siento ya casi está extinto Que la felicidad no está en tener dinero ni un carro bonito Y que tienes la culpa de que yo por ti ya no sienta lo mismo Ya no sienta lo mismo Ya no sienta lo mismo Que el amor es distinto Que aunque quieras negarlo esto que por ti siento ya casi está extinto Que la felicidad no está en tener dinero ni un carro bonito Y que tienes la culpa de que yo por ti ya no sienta lo mismo Ya no sienta lo mismo Oh 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 Gracias por ver el video.